Gracias al oportuno llamado y el actuar de la comunidad, las unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Gil lograron controlar dos conatos de incendio, los cuales, al parecer, fueron provocados. El primero de ellos se presentó en inmediaciones a los barrios Rojas Pinilla y El Bosque, cerca de unas bombonas de gas. Según información suministrada por la misma comunidad, allí se encontraban unos menores de edad jugando. De un momento a otro, al parecer, prendieron fuego a unas basuras, lo que generó las llamas y la alerta de la comunidad que, de inmediato, dio aviso al Cuerpo Bomberil. En el caso de cerca de unas bombonas de gas en el barrio Rojas Pinilla, desafortunadamente, según la información, unos menores de edad se encontraban jugando con fuego. Otro conato de incendio ocurrió en la Carrera 11 con Calle 23, cerca del río Fonce. Allí, un adulto mayor, presuntamente habitante de calle, se encontraba cocinando, y según este hombre, una brasa salió del fogón y prendió en fuego todo el lugar, que en su mayoría había sido construido con madera y latas de zinc. A pesar de la ayuda de algunos ciudadanos, el mismo damnificado y el cuerpo de bomberos, esta estructura quedó prácticamente reducida en cenizas. Por fortuna, se evitó su propagación a las demás residencias y la capa vegetal del lugar. En el otro caso, también desafortunadamente, en una vivienda muy humilde, en el salón habitante de la calle que reside en ese sector, se presentó un incidente también, al parecer, por desgracia, que se prendió parte del fogón y parte de la choza, lo cual también la comunidad hizo el llamado al Cuerpo de Bomberos, logrando desfocar las llamadas y de esta manera evitar que se propagaran. El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Gil hace el llamado a la comunidad, en especial padres de familia, para que presten atención a las acciones que realizan los menores de edad cuando se encuentren desarrollando sus inocentes juegos. Igualmente, evitar manipular fuego en lugares de fácil combustión, para así evitar posibles emergencias que terminen con personas lesionadas. Es muy importante, pues, en medio de uno de sus niñez, de su infancia, no conoce los riesgos precisamente cuando se procede a jugar con cerillas, con encendedores. Es muy importante, al menos, el llamado a los padres de familia, a las personas sin tener cuidado de los niños, no dejar estos elementos cerca de los menores de edad. Y estar muy pendientes y atentos de en donde se encuentren ellos, ya que en cualquier momento se pueden presentar incidentes como el que se vivió en el día de ayer precisamente, en el municipio de San Gil, sin hechos que lamentar.